Bienvenidos de regreso al cuarto de las consolas, mi nombre es Aaron Becerril y hoy vamos a dar inicio a esta segunda temporada con una grandiosa consola de 1978, la Magnavox Odyssey 2, así que preparemos nuestra maquina del tiempo y regresemos a conocer esta consola, Magnavox Odyssey 2, mejor conocido como Odyssey 2, fue una consola manufacturada por Magnavox en 1978, esta consola vendió un total de 2 millones de unidades en su tiempo de vida a un precio de 100 dólares, lo que hoy en día serían 350 dólares por la inflación, esta consola cuenta con un teclado completo, esto siendo los números, los botones de input, símbolos y el abecedario, esto siendo una marca clásica de la consola, la consola estaba hecha de plástico y contaba con una ranura para los cartuchos ROM, en la parte de atrás tenemos el ventilador o ventilas y el cable de audio y video, este cable siendo uno bastante largo, contaba con una placa que se conectaba a tu televisor, pero también podías comprarlo en un plug para evitar esta placa secundaria, esto nada más se enrosca en la parte de atrás de tu pantalla y listo, los controles estaban conectados a la consola, con un cable no tan largo, lo cual te llevaba a tener la consola a una distancia cercana, el control es un control común de la época, tenia su único botón de action y una palanca con 8 posiciones el cual en su totalidad podía girar a 360 grados, a diferencia de la palanca, el control estaba hecho de plástico, lo cual hacía ligeramente sensible, la placa de energía es una placa común, aunque cabe mencionar que te dicen que no uses ningún otro adaptador que no sea de Magnovox, al igual que el cable que grababa la televisión es un cable bastante largo, esto con el fin de que la pantalla y la consola estuvieran a la distancia bastante decente, la entrada del enchufe es bastante común, lo cual puede llevar a los usuarios a conectar cualquier otro tipo de placa siempre y cuando cumpla el voltaje, esta es la única pieza que se enchufa a la consola, los cartuchos venían en unas cajas bastante decoradas con un arte totalmente de la época, a los alrededores tenia un borde amarillo y en la parte de atrás tenemos la información del juego que venía adentro, con un poco de arte y la imagen de la consola como pueden ver los colores son totalmente setenteros, totalmente llevándote a esta grandiosa época en la historia las letras, la tipografía, los colores, la imagen, todo es 1970 El cartucho como podrán ver es un cartucho similar a lo que es un cartucho de Atari, a excepción de lo que viene siendo el arte tan creativo que tiene, con una parte de atrás bastante clara En la parte de abajo tenemos una ranura de metal que sostiene la tarjeta ROM y una agarradera para que pudiera sacar el cartucho de la consola sin ningún problema, así como para otras utilidades que veremos en otras reseñas El cartucho básicamente se pone abriendo hacia el frente y únicamente presionabas el botón rojo para iniciar a jugar Estos señores, era la competencia directa del Atari, el Intellivision y el Coligovision, una grandiosa consola en la historia de videojuegos De 1978, la Magnavox Odyssey 2 No se les olvide comentar, suscribirse y darle un like, así como comentarnos cuáles fueron sus aventuras con esta grandiosa consola ¡Gracias! ¡Gracias!